La Andrés Luján es una de las seis unidades empresariales básicas que componen la industria del papel pertenecientes a la industria química de Cuba. Son los encargados de la producción de papel para el programa de alimentos de la canasta básica, sacos para la construcción y algunos segmentos de la industria gráfica. Su apuesta es fortalecer la empresa estatal. Y dentro de eso el hecho que solamente la industria esté reutilizando los cores, que es el tubo del cartón, para toda la industria ha traído ahorros, por ejemplo, en este año de más de 36 toneladas de acetato, ha traído ahorros de más de 56 toneladas de cartulina, por solo poner ejemplo. Se viene trabajando con varios sectores estatales y también con MIPIMES que se han sido abanderadas, la sustitución de pegamento, que ya en este año empezamos a aplicar en la conformación de los sacos multicapa y que va a permitir una disminución gradual de esos pegamentos importados. Cubapel amplía sus horizontes y lo hace con encadenamientos y alianzas, como la reciente creación de una empresa mixta. En el lugar de la fábrica de sacos multicapa, pues se acaba de aprobar la creación de una empresa mixta con una compañía alemana y desde esa fábrica se van a producir los sacos multicapa, se van a producir las habas y los cartuchos que vuelven a retomarse y dentro de esto también hay un programa de trabajo de algunas asociaciones económicas internacionales con varios países que ya están en fases avanzadas de discusión y que traerán para el año que viene nuevas sorpresas y nuevos resultados. Recetas médicas, tarjetas de estiva, estuches para medicamentos, contenedores de alimentos, embalajes, sacos, materiales educacionales, una amplia gama de productos a la que sumaron los de química ligera a raíz de la pandemia de la COVID-19. Creamos en cada una de nuestras OVB mini plantas para productos químicos que a lo largo de más de tres años pues ya vienen contribuyendo en esos productos que son higiénicos. Hoy no solamente es la lejía, hoy también se producen desincrustantes, jabones y demás de este tipo de química ligera y nada, contribuye también a ese bienestar del pueblo y en las redes de tiendas también tienen una presencia. Una diversidad de ofertas que la población puede encontrar en el punto de venta a la entrada de la planta Andrés Luján en Bolleros, productos que pueden adquirir mediante el pago tanto en efectivo como electrónico y próximamente también contarán con una tienda en línea. En Industria del Papel aseguran ser la solución. Laura Praga, Ideas Multimedios.